Este gol en el minuto 92 de encuentro, cuando ya los aficionados abulenses comenzaban a saborear el primer triunfo de su equipo en playoff, complica las aspiraciones de los encarnados de cara a pasar a la siguiente fase. Saltaba el Real Avila el terreno de juego enchufado y consciente de lo que había en juego. Salva se hacía con el mando de juego e inauguraba el marcador en un minuto 30. Pensábamos que íbamos a estar mejor y todo lo contrario, nos hemos ido echando hacia atrás, hacia atrás a lo mejor porque íbamos un poquito más justos de fuerza. El equipo el otro día trabajó mucho y a mucha intensidad y eso también te pasa factura. Tras una buena primera parte en la que los abulenses pudieron sentenciar, el paso por los vestuarios adormeció a los encarnados y espabiló a los cántabros que creyeron en sus posibilidades. Los de Manzano acusaron el cansancio y el gol en el descuento les dejó sin opción a reaccionar. El segundo tiempo la verdad es que hemos sido clarodominadores, hemos tenido ocasiones y yo creo que el empate, aunque haya sido a última hora, yo creo que ha hecho justicia. Que nos hayan empatado. De una jugada que dejamos centrar con mucha facilidad y dejamos controlar también bastante fácil y se ha dado la vuelta y todo y le ha dado tiempo a pegarle y a cruzarla. Una lástima porque con 1-0 habríamos ido pensando otras cosas, habríamos podido trabajar esta semana de una forma diferente. Buen ambiente y colorido en las gradas en el primer choque de playoff, un encuentro en el que se pudo conocer a la nueva mascota del Real Ávila.